Amor 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 Si 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 No, 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 no. La zona de la tierra es muy raro, pero el agua es muy raro, entonces el agua es muy raro. El agua es muy raro. Es un agua, el agua es muy raro. El agua es muy bien, pero el agua es muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno... Más gulupu, shira, napa gubundura, junio de edilam. Shaka bharji gubundura, junio de edilam, nahan kurinipu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!